Hola a todos, bienvenidos al mundo phone Hoy tenemos el unboxing del Motorola Moto G La verdad que se nos acumula el trabajo Todavía estamos analizando el BQ 5,7 Y ya tenemos este Vamos con el vídeo Vamos a ver Aquí está la caja Aquí tenemos la caja Vamos a ver como se abre esto Una caja bastante compacta Supongo que el móvil va a ir aquí a presión ¿Cómo se abre esto? Ah, va a ser aquí, vale Perdonad, es por aquí Y aquí está, Motorola Moto G A Google Company Supongo que esta es la gracia, ¿no? Ahora que Google ha comprado Motorola Que es lo que esperamos de ellos Que es lo que cabe esperar En este tipo de terminales baratos, buenos Como nos tiene acostumbrados Google La verdad que estamos ante la duda De si esto van a ser los nuevos Nexus Y la verdad Es difícil, es difícil ahora mismo de asegurar Por eso tenía muchas ganas de tenerlo en mis manos De traerlo para el canal Y también muchos de vosotros me lo habéis pedido Así que vamos a ver un poco Que nos parece, así a simple vista, este teléfono Primero vamos a analizar su forma estética Vemos un diseño bastante normal No hay grandes sorpresas Bordes redondeados Un terminal que pandea No sé si lo veis ahí Pandea en la parte de atrás Es decir, hace curva Y es agradable al cogerlo Bastante ergonómico Y como siempre me fijo Pues un poco en la comodidad Que tiene el botón de encendido y apagado Ya que a este le damos mucho Y en este caso pues es un móvil Pues muy, muy cómodo Ya que al ser así de pequeñito Bueno, pequeñito, entenderme 4,5 pulgadas No estoy acostumbrado a este tipo de terminales Porque normalmente Suelo coger terminales más grandes Entre que el Note 2 O por ejemplo el BQ con el que llevo estos días Esto me resulta ahora bastante, bastante manejable Vamos a decirlo así Vamos a ver la parte de arriba Que tiene el jack de 3,5 La verdad es que es ya un estándar ¿No? Jack de 3,5 en casi todos los terminales Y micrófono de cancelación de ruido Bastante buena idea Esto de incluir un micrófono de cancelación de ruido Porque parece que los terminales De menos de 200 euros Rara vez lo incluyen Y este, como vamos a ver Es un terminal low cost Pero que tiene grandes potenciales en su interior Seguimos analizando Y esto es igual Una de las mejores sorpresas En el aspecto estético Y diferencia respecto La mayoría de terminales Y es que tiene El botón de subir y bajar volumen A la derecha Debajo del botón de encendido y apagado De la pantalla Bueno No sé qué tal será De cómodo o incómodo Ya depende un poco De cada uno A mí personalmente En este lado me gustaba bastante Que como vemos Ahora el lado izquierdo Se queda totalmente vacío Y en la parte de abajo Como también es ya Un clásico Habitual Tenemos el puerto Micro USB Que nos va a servir Pues como siempre Para cargar el terminal Y para conectarlo a nuestro ordenador Y el micrófono principal Si vamos a la parte de atrás Como veíamos Cámara de 5 megapíxeles Altavoz en la parte trasera Y flash LED Muy bien Y aquí Un borde Un poco canteado Que no sé si apreciáis Ahí se ve mejor Que está bastante bien En cuanto al diseño Algo sencillo Una cosa bastante interesante Es que No es un terminal Unibody Aunque cualquiera lo diría Porque es bastante difícil Quitar la carcasa Vamos a A verlo Porque casi que se merece un tutorial Hay que apretar El logotipo De Motorola Ya que Precisamente viene hundido Y es para eso Y de la ranura De Micro USB Hay que agarrar Y tirar Hacia afuera Y ahí Ha hecho Como veis No es la carcasa Más fácil De retirar del mundo Y ahí está La carcasa afuera Uff Ha costado Bueno Lo primero que vemos Si tenemos la Carcasa quitada Es que la batería No es extraíble No es extraíble Y la pregunta puede ser ¿Para qué me pones Una carcasa extraíble Si la batería No es extraíble Por el usuario Y tampoco le voy a poder Meter una micro SD? Pues bueno La respuesta Es Para poder meter Nuestra Micro SIM Aquí tiene la ranura Micro SIM Pero no tiene para Micro SD Y realmente La funcionalidad De retirar esta carcasa Es estética Es que le podamos poner Otras carcasas A nuestro terminal Y lo podamos lucir De diferentes colores Eso está muy bien A mi personalmente Me gusta muchísimo Eso de poder personalizar Nuestro terminal Al máximo Y Si las carcasas Son de este tipo Por lo menos No se nos hace Un terminal mucho más grande Cuando le queremos Poner una carcasa Por encima Eso está muy bien pensado Pero yo creo que Ya no costaba nada Poner la batería removible Aunque obviamente Esto lo han hecho A propósito Porque quieren Terminales unibody Pero con las ventajas De las carcasas extraíbles Para las fundas Así que Voy a poner Otra vez Su carcasa 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 Por aquí Por aquí Y ahora si Vamos a quitarle El plastiquete Oh por fin Por fin Fuera plástico Vete lejos Y ahora si Vamos a Encender El terminal Os dejo ahí Y mientras esto enciende Vamos a ver Que tiene la caja Va a ser corto Ya os lo aviso Pues viene Un cable micro USB Y poco más Es decir Ahora vemos esto La guía En todos los idiomas del mundo Por eso es así De gordita Una guía de inicio rápido Para empezar a utilizar Nuestro Moto G Como quitar Usted su carcasa Como os decía Esto se merece Un tutorial Es bastante complicado Pero bueno No me No esperaba Que fuera Tan extraño La mente tiene una ranurita Por donde tirar Y la garantía Perfecto No mucho Como veis Se han esmerado Un cable Casi Casi que me sorprende Que tenga Esta longitud Y no sea Un cable De esos De 10 centímetros O sea Increíble No hay adaptador Para la carga Si lo quieres cargar Se busca usted la vida Esto me recuerda A los iPod Touch No digo nada Vamos a ver Vamos a configurar esto Os lo rebobinaré un poco Como siempre Porque vamos a pasar Directamente a ver Que tal Este sistema operativo Ya estamos aquí Como siempre Algún que otro Consejo Para utilizar Sistema operativo Que es lo primero Vamos a ver Ajustes Acerca del teléfono Versión 4.3 Viene bastante actualizado Este terminal No podía ser de otra manera Viene de Google De los señores de Google Que viniese Con la 4.2.1 Como muchos terminales Hoy en día Me parecería una broma Y casi que me parece Una broma Que no venga con la 4.4 Pero bueno Se va a actualizar Eso está claro Ahora para principios De 2014 Se actualizará Así que No vamos a meterle Mucha caña con eso Y la gracia de todo esto Seguramente sea Pues eso Este Android Nativo Que trae Por defecto No os voy a analizar 4.3 Porque entre que ya está pasada Y que tampoco merece Mucho la pena No nos va a sorprender a nadie Versión casi Nativa de Android O muy nativa de Android Pocas o ninguna Aplicación preinstalada A excepción de Esta migración de Motorola Y una que habéis visto por aquí Assist Como veis Dos funcionalidades mínimas Lo demás es todo Los servicios de Google Como ya estamos acostumbrados El Maps El Drive Chrome Como siempre Youtube Play Movies Play Books Play Games Quick Office Que no son pocas Cada vez Google nos mete más aplicaciones Y bueno Ya va en función de gustos Si nos gusta o no Como estáis viendo La fluidez es Perfecta Me encanta O sea Pocos terminales O yo creo que ninguno He podido coger con este Precio Y que vaya así de bien Y así Una cosa que me gusta Es esta barra de aquí abajo Más o menos transparente Nos hace Por lo menos El intento De ocultarnos Que está Quitándonos pantalla Como siempre ¿No? Aquí lo vemos De poder ser Hasta aquí Es hasta aquí Bueno Por lo menos Han hecho el amago De ponerla un poco transparente Lo cual Es Es un esfuerzo Por su parte Y bueno Vamos a tenérselo en cuenta Y no mucho más Hasta aquí El unboxing Y las primeras impresiones De este terminal Del Motorola Moto G Estoy como loco Por empezar a usarlo Y traerlo a review Lo antes posible Así que la veremos aquí En el canal Como siempre Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle al like Para ayudarme a hacer más vídeos Como este Traeros más móviles Comparativas Lo de siempre Cualquier comentario Que tengáis Algo que queréis ver Alguna aplicación Que queréis ver Yo que sé Como siempre Le de notificaciones Como funciona esta aplicación Decírmelo Para que lo pueda tener Para la review Y este es El momento Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!